Hoy les toca cocinar a ustedes. Entonces, vamos a hacer una pasta con salsa de tomatea natural con trozos de carne de la cacerola. O sea, tallarines con salsa. Concursantes, tienen 30 minutos. Primero, hay que amarrarse el pelo. Lavarse las manos, usar una tabla para la carne, lavar los utensilios para evitar la contaminación cruzada y otra tabla para las verduras. ¿Y cómo sabes todo eso? Él dice... Si le te quieres sano, consume alimentos seguros. Infórmate llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.